¡Hola! ¡Soy Goku! Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el Sr. Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. ¡Es un ki gigantesco! ¡No creo que sea! Buscaré a ese dios o a su presa de allí. Será interesante. Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. ¡Seguramente sabe algo! ¡Es un ki gigantesco! ¡Eso sí que es emocionante! ¡Aquí vi! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de cien repeticiones ¡Sí! Pero fue muy diferente a mí Ese poder lo obtuvo el sol Los otros también Qué sospechoso Más vale que me estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué poder tan destructivo tiene! ¿Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos claros? Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajar. ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vegueta! ¡Gracias! 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 Pocacán ¡Pocacán! ¡Es verdad! Vegeta siempre esta pensando ¡Aquí viene! ¡Gracias! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestime! 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 ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No me subestime! 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 ¡Gracias! 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 Eres un experto cuando se trata de pelear. Tus sentidos siempre están al acecho. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos clave. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A combatir! ¡El destino ha elegido! ¡A combatir! ¡Gracias! 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 El espíritu de un guerrero nunca flaquea. ¡Gracias por ver! La justicia no se servirá sola Supongo que ahora es mi responsabilidad La diferencia de nuestros poderes es muy grande ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Gracias por ver! 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 Todo su poder entonces solo que era una cosa por hacer. Y se quemamos el mundo. Llegó el infierno. El fuego de la venganza. Yo lo purificaré. Otro rival indigno. Dicen que el mundo acabará con fuego. Un sacrificio necesario. Empiezo a conocerte. Y se que aún tienes algunos hacer la buena marca. ¡Gracias! 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 Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. ¡Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso! ¡Gracias! 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 ¿Acaso tienen pensado eliminarte con sus poderes tan insignificantes? ¡Sigamos, pero sin hacer trampa! ¡Gracias! ¡Ahora sí estoy volando! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!